Amigos, se me está preguntando en dónde estamos, estamos en Micheladasari con nuestros amigos del barrio de Tepito y vean nada más, nos están preparando una bebida exótica una bebida de piña colada, pero jamás has visto una piña colada como la de Micheladasari, vean nada más cuéntanos la receta, obviamente yo sé que tienen recetas en cuenta, pero cuáles son los principales ingredientes de esta bebida crema de coco malibú y coca de piña vean nada más, oye yo ahí veo más cosas, vean nada más, fresa, zarzamora, cerecitas y vean las famosas gomitas ay Dios mío, Dios mío, la podemos probar sí o no adelante amigos, vean nada más nuestros buenos amigos de Micheladasari oye, oye no manches, ¿de dónde se le toma? de aquí, el barrio ah, vean nada más, tiene secreto, tiene secreto no, ¿sabes qué? no me gustó me encantó saluditos amigos, Dios me los bendiga, ya lo saben